Empezando por Presidencia de la República, el señor Presidente Enrique Peña Nieto presentó un acuerdo para evitar, dice él, escalada de precios a los combustibles y a los consumibles. Diego Rivera tiene la información. El gobierno mexicano y representantes de los sectores productivos presentaron hoy un acuerdo que pretende frenar los temores de las familias desencadenados por el aumento de precios en las gasolinas, así como proporcionar estabilidad a la economía en medio de las intensas protestas que vive el país. El convenio firmado en la Residencia Oficial de Los Pinos responde a las preocupaciones de las jefas y de los jefes de familia que haya un aumento injustificado de los precios de otros bienes y servicios después del incremento aplicado a los combustibles el pasado 1 de enero. Quienes suscribimos el acuerdo nos comprometemos a preservar el Estado de Derecho y a fortalecer la cultura de la legalidad. Como se puede apreciar, este acuerdo atiende las preocupaciones de las familias mexicanas. Agradezco a los empresarios porque además de seguir confiando e invirtiendo en México, hoy están haciendo un esfuerzo adicional en favor de la estabilidad de precios y el empleo. Ante el descontento de Ciudadanos por el aumento entre el 14 y el 20%, según el tipo de combustible, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que esta es una acción encaminada a frenar los temores de las familias, que se encarezcan la canasta básica, que suban los precios de transporte público o que recorten programas sociales. Informó para El Punto Crítico, Alan Castro. Bueno, ahí es el intento, ¿no?, como sociedad, de frenar lo infrenable. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Imagínese usted. ¿Hasta dónde vamos a llegar?